Bueno, aquí está la Fuerza Informativa de Revista La Una y Zona Franca. Alfonsina Ávila y Carmen Martínez, con diferentes temas, porque seguridad y un tema de medio ambiente y también de urbanismo en León. Pero vamos por partes. Carmen, hoy estrenamos Brigada Militar en Guanajuato. Así es, hoy llegan, hoy entran en Operación 1500 elementos de la Policía Militar, que bueno, ya se había anunciado desde el año pasado, la construcción de esta brigada en el municipio de Irapuato. Y hoy, bueno, ya finalmente se adelanta. Bueno, así que un poco el tema se adelanta por lo que pasó la semana pasada. Sí, seguramente, ¿no? El tema yo creo que se adelantó. Incluso el gobernador Miguel Márquez precisó que este anuncio, bueno, se estuvo ayer una conversación telefónica con Cimental, y que bueno, dijo, no, pues ya los elementos entraron en operaciones de una vez. Incluso se hizo una convocatoria un poco, pues como de último minuto. Había una agenda programada para el arranque del Unabús, que también es otro tema. Y de pronto, mis compañeros, incluso Alfonsín estaba ahí, estaban esperando pues ya el arranque del Unabús, y en el camioncito lo suben y se los llevan a todos a Puerta Interior para hacer esta rueda de prensa, ¿no? De la Puerta de Milenio. Sí, desde la Puerta de Milenio, desde Chedragui, que eran los puntos, pues los trasladan todos a hacer esta rueda de prensa en el C5I, donde pues hubo una reunión entre el gobernador Miguel Márquez, los personajes que integran este grupo de coordinación, Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Amarripa, los representantes de Sedena, Policía Federal, y bueno, también ya con la integración de la Policía Militar. Se hace el anuncio de este arranque, pero yo creo que lo que más resalta es la postura con la que el gobernador Miguel Márquez da a conocer las operaciones de la Policía Militar, porque el gobernador dice que se va a hacer una política de cero tolerancia y que también es una indicación que se le estuvo dando a los alcaldes. ¿Y a qué se refiere con cero tolerancia? Pues él menciona aspectos tal vez muy básicos, como faltas administrativas casi, casi, al señalar que, bueno, se van a hacer revisiones a todos aquellos motociclistas que no traigan casco, que no traigan placas, que anden circulando con la música más alto, con el volumen más alto, que estén tomando bebidas alcohólicas mientras conducen, y también revisiones en otros establecimientos, como son chatarreras, casas de empeño o algunos otros comercios donde se pueda dar la compra-venta de algunos artículos probados. ¿Y esto con los policías militares? Esto con los policías militares. ¿Qué son 1.200? 1.500. 1.500. Son 1.500 de 3.200 que van a llegar a Guanajuato, van a ir llegando de manera paulatina, pero el compromiso que hace el gobernador Miguel Márquez, o lo que puntualiza, es que de manera permanente van a estar trabajando 1.500. Es decir, 1.500 trabajando mientras el resto de estancia. ¿Cuántos municipios? Son 20 municipios. Le preguntamos en varias ocasiones cuáles eran. No especificó cuáles. Dijo que más tarde lo darían a conocer en un comunicado. Pero sí señaló que son municipios también incluso por regiones. Por ejemplo, la región Moriolón-Lurangato, que ahí solamente van a estar en un municipio. O sea, van a ser como pasar la noche en un municipio. Bueno, ¿tienen que pagar un hospedaje, tienen que pagar alimentos? ¿Esto le toca al Estado, le toca a la Sedena? Los municipios van a poner los lugares para que ellos se instalen. Van a condicionar espacios para que ellos tengan ahí sus catres y todo. Pero los recursos con los que va a estar trabajando la Policía Militar, desde las instalaciones, catres y todo, va a correr a cargo de la Federación. Esto sí lo puntualizó Álvar Cabeza de Vaca. Todo el recurso corre de parte de la Federación. Solamente el Estado ya hizo la aportación con la construcción de la brigada. Los municipios van a hacer la aportación para el hospedaje, o sea, los lugares donde van a estar ellos pernoctando. ¿La comida? Y pues va a correr, supongo, a cargo de la Federación. Esto no lo... Lo ocurre que ocupan hoteles, como pasaba con la Policía Federal, y no los pagan. Ajá. Bueno, esa es una parte logística. La otra parte es, pues bueno, se suena delicado que militares estén deteniendo automovilistas que violen normas de tránsito. Así es. Sobre todo cuando en el Estado hay problemáticas mucho mayores. No, bueno, pero además los militares luego no se andan con juegos y actúan con otro tipo de lógica. Esto puede propiciar violaciones a derechos humanos. Y bueno, también ya son permitidas ahorita con la Ley de Seguridad Interior, de la operación de las fuerzas militares en el Estado, en estados y municipios. Pues vamos a ver cómo se desarrolla. Y bueno, si me permite, vamos a ver... Nada más que ahí tengo una duda, porque la Ley de Seguridad Interior establece una serie de procedimientos como una aprobación del Congreso, un estado de alarma generalizado que no se ha decretado formalmente. Bueno, aquí hay varias ambigüedades, que no son las que redundan en que la operatividad resulte cuestionada. Sí. Pero bueno, ahí está ya. El gobierno no le apuesta mucho a esto, cree que esto puede... Pues de entrada me imagino que cree que puede disuadir a estas bandas de sicarios que han estado actuando casi con impunidad total en el Estado, ¿no? Sí, y bueno, si me permiten, podemos ver lo que declaró Miguel Márquez sobre esta serie de procedimientos. Por favor, te lo permitimos y te lo pedimos. Se ha establecido la operatividad de la Policía Militar, será estatal, será con carácter regional, estará siendo base en 19 municipios, realmente con impacto regional. Caso concreto, ¿no? Moreno y Arangato, esa zona, bueno, será en un municipio, pero la operatividad será regional. San Francisco, purísima, Manuel Doblado, los pueblos de Rincón, igual será en un solo municipio, con operatividad regional. Entonces, ya hemos hablado con los alcaldes, a quienes les agradezco, la alcaldesa, todo el apoyo, el respaldo, el compromiso, a llevar a cabo una política pública en materia de seguridad, es cero tolerancia. Hay que ser muy claro con los alcaldes. Cero tolerancia es, a ver, motocicletas que no traigan su factura, que... Ah, van para arriba. Si no traen su casco, va su multa. Y hasta quienes traigan el... ¿Cómo le llaman? Sonido. Sonido, el estéreo, volúmenos, que no son los permitidos, y están tomando cerveza y pasan frente a la presidencia como si nada. Bueno, cero tolerancia. Bajar el sonido, ser muy cuidadosos en ello. El tema de las chatarreras seguirá también, los cateos, las casas de empeño, que aquí estaremos trabajando con la Profeco, estaremos trabajando con los municipios, en el tema de fiscalización, si tienen su uso de suelo, obviamente si tienen su facturación. Hacer un trabajo en el cual, implicados todos, pues tengamos la fortaleza que debe generar la autoridad. Bueno, ahí está el gobernador, trajo para eso a los militares. Vamos a ver qué pasa con esta situación. ¿Y del Unibus rápidamente qué pasó? Del Unibus rápidamente, pues ya sé del arranque de este sistema interestatal, intermunicipal más bien, intermunicipal de transporte. Después de soñar décadas con un tren, terminamos con unos camioncitos. No son orugas, ¿verdad? No, son autobuses más grandes con 42 asientos. El grupo Flecha Amarilla, que es uno de los inversionistas de este sistema Unibus, pues mencionó que van a ser vehículos totalmente equipados, con frenos ABS, cómodos, con USB incluso. Aquí el chiste es que ya no tienes que ir a la central camionera para ir de León a Silao, al puerto interior o Guanajuato, sino que lo agarras en cualquier paradero de estos que pusieron por la ciudad. Sí, hay tres paraderos aquí en el municipio de León. Uno está cerca de la feria, ahí a media cuadra de la feria. Otro está en Centro Max y otro más está en la Puerta del Milenio. Son esos tres paraderos que se van a estar habilitando. Muy, muy... Muy separados. Pero son... Pero todos en una zona de la ciudad. Sí. O sea, Centro Max, Puerto Milenio y con otro. Y al lado de la feria, por ahí cerquita de la feria. ¿Y toda esta zona de la ciudad, Torres Landa, nada? No, pues prácticamente se está retomando el modelo que tienen ahorita los metropolitanos, que es la misma ruta que están haciendo, que también es cómoda. Hubo algo de negociación con los transportistas de León para que no nos invadieran tanto. Para que no hubiera invasión. Y bueno, ya está arrancada esta primera etapa que conecta desde el municipio de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Silao, bueno, con puerto interior y aeropuerto, y hasta Guanajuato. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con este sistema de transporte alternativo entre ciudades del estado de Guanajuato. Gracias, Carmen. Y otro tema, totalmente distinto de León, pero también delicado. Aluncinávila ayer nos presentó un reportaje, lo que se publicó por la tarde en Zona Franca. Una investigación periodística, unos datos que surgen ahí sobre un tema que ya habíamos abordado aquí, que es la autorización de un centro comercial con un complejo de oficinas en el norte de la ciudad, junto al Parque de los Cárcamos, denominado, creo que cambió de nombre, ¿verdad? De City Park, cambió a City Center. City Center. Pero el tema es que el municipio ya dio autorizaciones, ya había dado alguna vez algunas primeras autorizaciones, pero así ha avanzado más, en un tema que tiene muy preocupados a urbanistas y ambientalistas, pues que han estado enterados, a usuarios del Parque de los Cárcamos. Alfoncina, platicanos. Sí, así es, como comentas, de manera cronológica, en 2015 se le dio este permiso a esta empresa, que es la inmobiliaria, el grupo Impulsa. Que son restauranteros. Exactamente, ellos van a construir dos hoteles, tienen proyectado construir dos hoteles ahí en la zona de los Cárcamos, a un costado del Parque Metropolitano. En 2015 se les dio un manifiesto de impacto ambiental por la pasada administración, encabezada por la dirección de medio ambiente por Fidel García Granados. Es en 2016, a finales del 2016, en noviembre, cuando el gobernador y el alcalde Héctor López Santillana colocan la primera piedra de este proyecto, como recordaremos todos. Posteriormente, se da cuenta de que este proyecto, donde colocaron la primera piedra, no tenía el uso de suelo, ni el manifiesto de impacto ambiental indicado, ni contaba con todas las especificaciones del proyecto, dado que afectaba varias reservas ecológicas ahí en los Cárcamos. Bueno, había un problema fundamental, Alfonsina. El cuerpo de agua de... No, déjame decirte otro. El proyecto integraba el espacio público, que es el Parque de los Cárcamos, como si fuera un valor agregado del desarrollo. Lo comunicaba, usaba el lago como una especie de adorno ahí de entorno. Bueno, que es un parque que es usado por personas para otras cosas, y se apropiaban de él, ¿no? Un poco ese era el tema, y le agregaba valor a su proyecto, sin decir aguabá, ¿no? Así es, efectivamente. Una especie de privatización de un espacio público. Exactamente, este espacio, que es el cuerpo de agua, sobre ese lugar se iban a construir el centro comercial, y los hoteles y un predio habitacional, unos departamentos. Este proyecto prácticamente se detuvo todo el 2017, y fue que Grupo Impulsa siguió teniendo acercamientos con la administración local, con el director de gestión ambiental, que es Ricardo de la Parra, y en noviembre del año pasado, es cuando Grupo Impulsa se acerca con ellos y les entrega nuevas valoraciones para que ahora sí entreguen su proyecto, ¿no? Había otra observación, que esa es a la que tú te refieres, si es de carácter técnico, bueno, pues casi, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, de mecánica de suelos. Dicen los especialistas que el lago, el laguito de los cárcamos, es una eclosión de agua de la propia presa del Palote, que se produce a través de conductos subterráneos que llaman tubificaciones, que se han hecho a lo largo del tiempo. O sea, si la presa tiene más nivel, los cárcamos tienen más nivel, si baja, baja, y colocar un cuerpo de concreto, como son los estacionamientos subterráneos de este centro comercial, entre el Palote y los cárcamos, en primer lugar, a producir que se secara, que se obstruyera el paso del agua, simple y sencillamente. Y dos, muy probablemente inundaciones en este estacionamiento, no es un problema técnico. Sí, como ocurrió hace varios, bueno, pues casi un año, ¿no? Y que para ser resuelto tendría que tener una superinversión, una superobra de infraestructura, que habría que ver si está presupuestada y contemplada en las autorizaciones que se están solicitando. Entonces era un poco el tema de no nomás llegar a ser un agujero y ya, y ver qué pasa, ¿no? Pues... A ver cómo se ha presentado esta situación. Pues justo ahora, después de toda la polémica que generó el proyecto, el Grupo Impulsa se acercó con un nuevo dictamen y ya le entregaron el manifiesto de impacto ambiental. Pero todo en secreto. Todo en secreto, porque paralelamente, pues, varios medios de comunicación, incluidos nosotros, le preguntábamos tanto al director de gestión ambiental, a miembros de la Comisión de Medio Ambiente y la directora de Desarrollo Urbano, sobre cómo, qué suerte había tenido este proyecto, ¿no? Que era tan anunciado, que había sido tan anunciado por el gobierno estatal y el municipal. Y durante esos meses, pues, todos los funcionarios hicieron una especie como de mutis. Y resulta, pues, que en estos días ya se empieza a ver movimiento en la zona, porque ya, pues, ya habían tenido la autorización, primero, del manifiesto de impacto ambiental, y hace 15 días tuvieron la anuencia de desarrollo urbano para empezar la construcción. En esta primera etapa del proyecto total, que prácticamente es para que ellos empiecen a limpiar el predio y empiecen a construir un estacionamiento subterráneo, justamente, ¿no? Esta primera etapa del proyecto es para construir esas tres partes del estacionamiento subterráneo de este proyecto. Entonces, sí es un tema que... Un ángulo político que yo creo que no debemos dejar de mencionar es que uno de los socios del Grupo Impulsa es Omar Quesada, que es sobrino familiar de Humberto Andrade Quesada, presidente del PAN, y que nos preguntábamos mucho cuando esto ocurrió, la primera piedra, que tiene que ser el gobernador Márquez y el alcalde, un anuncio de una obra que en su momento dijo que iba a traer a... a León al Palacio de Hierro, ¿no? Y era parte de un asunto de ventas anticipadas, parece que están avalando el tema. Bueno, pues luego hubo versiones de que estaban ahí porque se los había pedido el presidente del PAN a ambos, ¿no? Así es. Entonces, es un proyecto que sigue avanzando con una serie de observaciones e irregularidades y con mucha falta de transparencia, particularmente porque al pedirle el manifiesto de impacto ambiental a algunos compañeros de la prensa, al entrevistar a Ricardo de la Puerta, él te remite a la unidad de transparencia, que me parece como una contrariedad, dado todo el mensaje que ha dado el alcalde para manifestar que su gobierno es transparente y pues no tiene ni un ápice de corrupción. Pero todos estos proyectos y macroproyectos que afectan el ecosistema de la ciudad... ¿De corrupción o de favoritismo? Sí, claro, se hacen por lo oscurito, ¿no? Eso es lo que llama muchísimo la atención. Estaremos muy atentos, ¿no? Sí, claro, sí, porque los grupos ambientalistas ya se están pronunciando al respecto sobre estas tretas, ellos manifiestan, ¿no? Por ejemplo, hablaba con algunos miembros de la asociación de Déjame Plantado, estaban pues un poco desconciertos sobre esto porque es una importante área ecológica de la ciudad. De las muy pocas que tiene áreas verdes. Bueno, gracias. Gracias. Ambos temas pues continuarán.